a mediados de enero. En Birstermann esperan que antes de acabar este año se pueda definir la contratación del argentino Diego Bonanote, un aporte que podría ser realmente valioso para el equipo aviador, pensando en Sudamericana y torneos en el país el 2022. El nombre del experimentado volante argentino Diego Bonanote suena desde hace varios días como una posible contratación para Birstermann. El empresario Silvio Fontana manifestó que existe acercamiento entre jugador y dirigencia. Han estado en contacto permanente con mi persona y con Diego, han hecho los esfuerzos necesarios para tratar de conseguir los servicios del jugador. Luego de su conclusión de vínculo con la U Católica de Chile, el argentino también es tentado por Royal Party. Las ofertas son similares y no hay que descartar que el jugador tiene un prestigio, un prestigio que quiere seguir manteniendo, no hay que desmerecer lo que Royal Party es como club. Fontana aseveró que Bonanote se inclinaría por jugar en Cochabamba, por la historia que tiene el rojo. Traía en la cancha muchas cosas extra futbolísticas que Diego las ha evaluado con la familia y la gente de Birstermann se ha comunicado con él constantemente, pasándole garantías, información y muchas cosas. Dijo que las próximas 48 horas serán vitales en la decisión que tome el futbolista en cuanto a su futuro. Todo apunta, no puedo dar 100% de garantías, pero todo apunta de que Diego estaría inclinándose por futuro.